En el marco de la inauguración de la estación transformadora en General Roca, el gobernador hizo declaraciones sobre diferentes temas. Habló del libro Blanco de la fruticultura, que será implementado por decreto, pero dijo que está dispuesto a escuchar propuestas de diferentes sectores. Lo cierto es que hay una realidad, una dura realidad, y tiene que ver con datos que alarman en cuanto a la caída de la producción. El libro Blanco fue un trabajo que se hizo hace más de un año. El libro Blanco fue enriquecido, modificado por distintos actores de la fruticultura, productores y también empacadores. El libro Blanco tiene la adhesión explícita por escrito del 56% de los productores, casi el 60% de las hectáreas cultivadas en la provincia, y casi el 60% de las plantas de empaque. Este es el consenso que tiene el libro Blanco. Lo que hicimos es que teníamos pedido de financiamiento, en la filosofía del libro Blanco, nuevas plantas de empaque, asociación de productores, mejoras de las chacras, y veníamos dando esas ayudas sin el fundamento legal. Entonces dijimos, aquellos productores o empacadores que quieran llevar adelante la política del libro Blanco, bueno, nosotros tenemos que tener el documento legal, el documento técnico. Por eso el 27 de diciembre, en los últimos días del año, firmé el decreto del libro Blanco. Nosotros tenemos esta propuesta. Ahora, si esta propuesta quiere ser modificada, si esta propuesta quiere ser cambiada, si hay otra propuesta estructural, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero lo que no queremos es seguir discutiendo sobre parches que sabemos que después no resuelven las cuestiones estructurales que tenemos. Esta es nuestra posición, nosotros consideramos que esto es lo que puede llegar a generar una fruticultura distinta. Ahora, si hay empacadores, si hay productores, si el gobierno nacional considera otra propuesta, pero que la propuesta sea de cambio estructural, nosotros vamos a acompañar siempre. Haber logrado una paritaria de estas características, sin medidas de fuerza, sin ningún tipo de inconveniente, que la cosecha pueda empezar con total normalidad, que nadie esté asustado si la pera se nos va a pasar a la planta o no, y si van a poder o no van a poder ser cosechados, o no van a poder entrar a las plantas de empaque. Tener esta tranquilidad en el valle hoy es un gran mérito de los dirigentes gremiales y también un gran mérito de la Federación de Productores y de la CAFI de haber entendido cada uno desde su punto de vista cuál es el momento de la obra.